Bautizada en la iglesia matriz para que me enseñaran lo sagrado, conversaba mucho con Diosito esos días. Tenía 8 años y un gato negro cuando empecé a guardar memorias. Vago de un lado al otro absorbiendo todo de los adultos. Converso con mis padres que a menudo con voz fatal o dulce hacen huir todo lo malo. Mis tíos fueron como mis hermanos mayores, sí que jugábamos salvaje, hasta pelearnos, pero en la escuela me defendían y ahora de vez en cuando me preguntan cómo estoy. Mis mejores momentos son junto a mi familia. Mi madre me trajo a la vida un primero de febrero de 1997. Aún no recuerda como si hubiera sido ayer. Agradezco tanto su infinito amor y esfuerzo por siempre darnos lo mejor. Vivíamos en un espacio reducido, pero aquello no reducía mi felicidad. Estaba contenta de tener al lado a mi abuela blanca, atrás la casa de mis tías y en la otra esquina la casa de mi abuelita marina. La llegada de mi hermanita fue la mejor excusa para apartarnos del caos familiar. Mi nueva casa muy distinta a las demás, bastante espacio para correr. Estamos mi hermana y yo pisando una tierra removida de raíces frescas. Me hice un mundo donde bailaba, dibujaba y me ensimismaba. Agarraba los acrílicos y revistas de pintura de mi papá. Me gustaba copiar los mangas que encontraba en casa de mi tío y luego muy orgullosa los pegaba en el techo. Esta época la recuerdo mucho, cuando escuché Coldplay y Molotov. Mi hermana y yo formábamos la dupla prefecta. No había un segundo de aburrimiento. Saltos en la cama, el juego de las escondidas, montar en una moto a batería que mi papá me había regalado y jugar con los primos era nuestro pasatiempo. De pronto todo lo que conocía cambió. Mis padres nos comentaron que nos mudaríamos pronto. La familia se expandía y necesitábamos un lugar más grande. Al poco tiempo de mudarnos nació Domenica, una pequeña que llenó de risas y creó nuevos recuerdos en la casa a la que ahora llamamos hogar. Descubrí el mundo guiado por los ojos de mi papá. No nos llevamos bien, pero qué más da. Así es como yo lo quiero y él a mí. Él sabe que soy su reflejo y siempre encontramos la manera de conversar. En especial cuando estamos planeando algo o salimos a sanpedrear. Mi mamá a sus 19 años me tuvo. Heredé su paciencia y su sencillez. Ella es mi razón de vivir y estoy feliz de que estén aquí unidos juntos. Espero Dios me regale su presencia mucho tiempo. Desde que era pequeña fui tímida. No me gustaban las fotos. La mayoría de las fotos de cuando era pequeña eran llorando. Suena gracioso, pero a ese punto llegaba. Mi papá era de las personas que siempre me incentivaba a dar lo mejor de mí. Él siempre me apuntaba para que participe en los eventos culturales de la escuela y aunque no me gustaban, al final terminaba bailando junto a mis compañeros en desfiles y ahí estaba él, listo para fotografiarme. El colegio. Sí que me hizo llorar. El mejor de que allá me decían. Sí aprendí fútbol, no me arrepiento de haber estado allí, pero hay algo que debí haber hecho. Darle un golpe a ese man racista que me molestaba. Pero ha pasado tanto tiempo que ya no vale la pena. Pasé entre documentos y libros disfrutados vestida de uniforme. De tantas personas mierda me quedaron mis dos amigos que la última vez que nos vimos confesamos que odiábamos el colegio por igual y eso nos unió. Como las comidas que organizamos cada año. Lo más bonito que me dijeron fue, oye, ¿por qué por este tiempo en la ingeniería citas la dibujante del grupo? ¿Te acuerdas los tatuajes que me hacías en todo el brazo? Jeje, eran bacanes. Y agradecí por la carrera que ahora estudio. Salí de un colegio particular en el cual pasé toda mi educación básica y parte de la primaria para entrar a un colegio militar donde no conocía a nadie. No me gustaba. Y las estrictas reglas de la escuela. Aún tengo los recuerdos de aquel tarjento que gritaba, ¡Cádete! ¡Póngase la malla! Y yo que siempre he sido de las niñas que andaba con el cabello suelto y todo despeinado. Lo que me animaba a ir cada día eran las grandes amistades que poco a poco había formado. Cuando llegué a Guayaquil lo primero que recuerdo es del calor matador y yo con mis botas y chaqueta de cuero. Y vaya que nunca más volví a usarlos. El vecino guitarrista. Los primeros amigos del PREC que me llevaron a conocer los museos de la ciudad y las huecas más económicas para comer bolón. Me sentí bacán porque estaba respaldada por mis amigos y percibí que todo iba a estar bien. El cambio más grande de mi vida fue mudarme sola a Guayaquil. No conocía a nadie. Pero como mi papá me enseñó, lánzate y hazlo. Y así fue. Como a punta de sopa de queso y pizzas con los amigos, me mantuve hasta llegar a donde estoy. Nunca imaginé que este lugar tan ajeno me cambiaría la vida. Aquí me enamoré. Conocí a quien ahora es mi esposo y tuve a mi bebé, Liam. La universidad es la mejor etapa de la existencia. Uno va con la angustia de llegar a las 7pm y por 8 horas no hace nada. Pero conocemos chicos y chicas, definimos cosas y objetivos. Aquí aviancé lo suficiente mi amistad con dos que tres amigos como para cocinar el arroz con atún y disfrutarlo como si fuera platillo de urdeza. Para luego de estar molestando y contando los vaciles y malas notas, decimos, ¿no será de tomar un traguito? Esos amigos que ahí están cuando le dices, oye, acolítame a la mudanza, please. Y ahí están después de partirse la espalda cargando los muebles y inaugurando el nuevo departamento. Les Paul me dio la oportunidad de conocer personas maravillosas. Los chicos del premio acompañaron y me guiaron desde el primer día de clases. Algo que aprendí es que los amigos vienen y van, pero las experiencias que obtienes junto a ellos quedan. Y aunque no todos llegamos al final de la carrera, seguimos siendo amigos, igual que siempre. Y aún mejor conociendo más amigos, algunos con fecha de caducidad, pero también amigos que se quedan y te sorprenden. Hace cuatro semestres a Angie la miraba de lejos en clases de pictóricas con el profe Guapo. Siempre nos ignorábamos, normal. Aunque venimos de dos ciudades diferentes, el mundo del audiovisual nos converge, al igual que las experiencias vividas. Nos conocimos, nos hicimos panas, trabajamos en proyectos juntas sin parar. Y aunque por ahí tuvimos una que otra peleita, al final como no será de tomar un traguito, todo se olvida. Y ahora estamos al final de nuestras carreras, en la tesis matrimonio. Y estoy contenta de esta nueva relación.